Sí, yo creo que en el fondo lo hay, o sea, ya sea, igual hay gente que quiere, yo que sé, perder un poco de peso, hay gente que quiera, yo que sé, pues, quiero conseguir que mi marca personal de backscope, sea no sé qué, o cualquier cosa. Y eso es muy importante. Sí. Mucho. Entonces, si tú ya te levantas, bueno, el bueno este, no, bueno no. No, 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 sí, yo también creo que tienes que estar como centrado. Entonces, todo este tiempo que has estado centrada en competir, que te has lesionado, que te has rehabilitado y que has seguido, ¿crees que has, a qué otras cosas renuncias como atleta por esta dedicación súper centrada a la competición y al crossfit? ¿Como atleta? ¿Cuando estás tan ciencias de entrenar? ¿Como atleta o como persona? Bueno, desarrollando esta faceta de atleta, ¿qué es lo que tú te has perdido como Eva Cortiella? ¿Qué crees? Pues yo creo que nada. No te has perdido nada, has perdido con todo. Porque salir, no me gusta. No me gusta salir de noche, no, o sea, no me gusta. Lo he hecho y no me gusta, pues con lo cual no lo hago. Bueno, por ejemplo, pues la nieve también me gusta y no la he podido hacer tanto como me hubiese gustado. Me he perdido cositas así. O decir, hostia, me voy a tal sitio, tal, pero es que quiero, quiero quedarme a entrenar. Entonces, la pareja, tal, es que siempre entrenas. Eso es, ya. Bueno, la parte exigente, ¿no? Quiero decir, la parte, bueno, pues todo el mundo tiene que renunciar a algo, ¿no? Cuando está dedicado cien por cien a un objetivo. Renunciar, renunciar, si hubiese estado soltera, voy a decir, pues bueno, es que me da igual porque me levanto, entreno, no sé qué, si vuelvo, quiero volver a entrenar, entreno, si no quiero, no lo hago. Ya. Cuando tienes pareja, claro, tienes que estar con esa persona. Renunciar en sí, te podría decir que, no sé, ahora mismo. No, evidentemente, al final es positivo porque decides seguir con esto y lo que dejas atrás, pues sabes que es, pues una pequeña penalización, ¿no? Por seguir con lo que quieres, pero que está claro que hay cosas que has tenido que dejar atrás. Sí, las, hombre, pero al final yo creo que se convierte en una forma de vida, ¿no? Un estilo de vida y, pues bueno, la tienes así, pero sí que es cierto, por ejemplo, este año que he hecho menos entrenamiento, se lo decía él, antes me levantaba y me iba a entrenar, porque si ya tenías un entrenamiento. En el momento que esta motivación desaparece de decir, bueno, ya lo haré luego, ya lo haré luego en muchas cosas, en muchas cosas, no solo en el entrenamiento, ya lo haré luego es, ¿por qué luego? Hazlo ahora. Ya, ya lo explico. Entonces, ahí ya te denota una falta de motivación o de algo. Y yo creo que este año un poquito, para mí, ha sido un poquito así, ¿no? De decir, bueno, entonces yo lo he visto y como lo he visto, casi a veces he dicho, esto se ha acabado, esto no va a pasar más. Lo más principal y lo más importante es, para mí, y lo tengo clarísimo, es objetivos. Esto, esto y esto. Entonces, tu mente se enfoca mucho. Y yo lo he visto que este año, eso ha sido un error en mi cabeza, por ejemplo. Bueno, pero a lo mejor no es un error, ¿no? Igual es parte del proceso. Break, casi. ¿No? Igual todo el mundo necesita parar, para volver a saber qué es lo que quiere, o centrarse, o volverlo a coger con más ganas. Sí, claro, hay otras formas de ver. Sí, es ver algo de esa forma. Es decir, esto tiene que seguir siendo algo divertido para mí, ahora a lo mejor estaba un poco más descentrada, quiero volver a tener, ¿no? Ese motivo que me hace que me levante, que vaya con ganas a entrenar y luego a hacer lo demás y... Exactamente. Bueno. O sea, que tenemos Eva, tenemos Eva a Corti y ella dando caña aún y que sea... Sí, 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 tengo ganas, tengo un montón de ganas, pero he necesitado ese break. Y es lo que tú dices, los breaks así, al final no es, has fallado. ¿Dónde lo puse? Bueno, lo que pasa es que desde fuera somos muy sensacionalistas, ¿no? Y entonces, yo personalmente, de ninguna manera, pienso que hayas fallado, ¿no? Pero desde fuera es como que, ah... Ya está acabada. Claro, ¿no? Llevas cuatro años, yendo a los Reynas, este año no, ¿no? Pues no habrás hecho tu trabajo, o qué has hecho, o es un fracaso, o... Bueno, también me he dedicado más al bosque. Ya, ya, no. Pero que desde fuera, como atleta, es como, pues este año no te has clasificado, ¿no? Claro. O este año no participas. Sí, sí, realmente la gente, a lo mejor, algunos no, pero algunos, seguro mucha gente que lo debe de pensar. Pero bueno, que tú pares no significa que te rindas. Eso es muy diferente. O sea, no que pares, sino que tu rumbo cambio un poco, tampoco significa que te estés rindiendo. Y yo, yo no me rindo, no me he rendido nunca y no me voy a rendir. Si el año que viene clasifico porque me siento fuerte, que es más fuerte de aquí que de aquí... Ya. Entonces, pues venga, seguiré un poquito más. Bien. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que quieras ser madre, supongo. Claro que esto es otra. ¿Sí? No sabía que estaba en tus planes. Hombre, pues bueno, algún día, algún día, tampoco. Muy bien. Pero el año que viene, como coincide, si van por equipo, me gustaría ir por equipo. Si no, probaré lo de máster. Lo probaré. ¿Y sobre la marcha? Porque ya... Claro, si no se puede ir por equipo, porque no se hace otra vez este año lo siguiente, lo del equipo, entonces, máster. Una de las dos cosas creo que tiene que ser. Bien. Si se tuerce, pues espero que no. ¿Y las generaciones nuevas, cómo las ves? ¿Potentes? Sí, súper potentes. Pero muy potentes. Muy, muy potentes. Nuevas, quiere decir, por debajo de 22. Sí, claro, claro. Es que vienen apretando ya con un nivel que, vamos, a mí me parece... O sea, vemos como año tras año las exigencias en regionales, en games, siempre, cada vez son más altas. Porque los atletas dais la talla y seguís evolucionando. Entonces, el estándar está más alto, pero es que... Muy alto. Y vais evolucionando, ¿no? Los que ya os conocíamos, vais evolucionando. Pero es que los que vienen igual más nuevos, los rockies, son como que... Madre mía, se hacen cosas que son casi inhumanas. Vienen muy fuertes. Pero fíjate, la Catherine y la Sarah tienen 22 o 20 y algo, ¿no? Sí, son jovencitas. Ah, no sé cuánto tienen, pero... Y el Fronin también es súper joven. Es decir, ellos han empezado súper jóvenes. Realmente. Y los de 15, 16, toda esta gente que viene ahora, súper fuertes. Claro, cuando esta generación se convierta en individuales, el espectáculo... Bueno, ya está asegurado, ¿no? Pero será aún más espectáculo. Y aquí en España también, ¿no? Por ejemplo, Rita es más joven, ¿no? Rita tiene 28, creo. Ah, bueno. Sí, bueno, es más joven, pero no es tan, tan, tan teenager. Mar también, Mar también, Mar también es joven. Mar también. Samu también es joven, creo. El Javi, Javi González, que te ha hecho una bestia. Este chaval también tiene 20 y algo. Sí, la verdad es que cuando los ves te quedas... 20 y algo, cortos, o 20 y algo, 25, no sé, cortos, no sé. Los vimos hace poco en una competición también y hace ilusión, ¿no? Verlos en vivo es como que te quedas con la boca abierta porque... Además que ponen, también ponen más, ¿no? Pones más emoción, emoción y energía, ponen mucha energía en... Esto de juventud, lindo tesoro. Sí. Yo no sé dentro de 10 años las articulaciones. ¿Cómo van a ir, no? ¿Cómo van a estar? Pero la energía de esa parte, encima de súper joven y demás, la tienen ahí toda puesta. Ellos y un montón, bueno, y los jóvenes que suben. Y es bueno que exista gente así porque dicen, hostia, este también... Porque son al final las figuras que los jóvenes miran. Bueno, lo mantiene vivo, ¿no? Igual como los que son muy másteres, que son muy mayores y que también hacen cosas que dices, hostia, este tío, digo, pasados los 50, hacia arriba. También es inspiración para otro tipo de personas. Con lo cual está muy bien porque mantiene este deporte súper vivo. Este deporte al final es gimnasia, halterofilia y un montón de otras disciplinas. O sea que bien. Guay. Bueno, pues no sé si tienes algo más que añadir. ¿Nos quieres contar algo más? Que no sepamos, a mí lo de madre ahora me ha dejado, no tenía ni idea. Algún día, claro, algún día. Algún día en los planes, a mí también me lo dicen, pero yo también es algún día, algún día, no sé cuándo. Algún día. Ahora no puedo ir, pero bueno. Bueno, pues nada, te seguiremos viendo por aquí. Que siga teniendo mucho éxito el Vox, que te está manteniendo tan contenta y ocupada. Seguid manteniéndola ocupada. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Troubles